La Guardia Civil de Albacete ha desarticulado una organización criminal dedicada a cometer robos en domicilios y chalets de municipios de las provincias de Albacete, Valencia, Alicante y Castellón. La operación, bajo el nombre de ARCAS, se ha saldado con la detención de 11 personas de nacionalidad rumana de entre 15 y 52 años, dos de ellas menores de edad, a quienes se les acusa de cometer 86 hechos delictivos, si bien se estudia su implicación en otros 60 más. Este grupo se había especializado en desvalijar domicilios, chalets y casas de campo. Ahora veremos dónde, vendiendo posteriormente todos los efectos sustraídos en distintos mercadillos de la comunidad valenciana. Algunos de los efectos también los transportaban en los autobuses que van y vienen a Rumanía de vez en cuando. La operación se ha llevado a cabo por efectivos del equipo territorial de policía judicial de Almanza y del área de delitos contra el patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Albacete, en el marco de esa operación de maniada ARCAS y que se ha desarrollado en la localidad albaceteña de Caudete, Valencia y localidades valencianas de Benetuser, Almusafe, Carlet y Alfafar, deteniendo a un total de 11 personas, como hemos dicho. Seis de los detenidos permanecen en prisión y la mayoría cuentan con numerosos antecedentes por comisión de delitos contra el patrimonio. Las investigaciones de la operación arrancaron en diciembre del año pasado, a raíz de la denuncia de cinco robos con fuerza en chalets en Caudete y otro más con violencia, sobre un matrimonio de avanzada edad y origen británico en el mismo municipio. Que manifestaron que cuando se encontraban durmiendo en su domicilio, rumpieron en él cinco personas encapuchadas y llevando hachas y distintas materiales para hacer daño, les dieron una paliza y les golpearon, les maniataron, de hecho fueron trasladados al hospital de Almanza para ser atendidos de distintas heridas. Por supuesto, les sustrajeron joyas, tarjetas de crédito y ocho y distintos objetos de valor. Ello desencadenó la operación que la inició, como hemos dicho, la Policía Judicial de Almanza y los de Albacete, y se inició una compleja investigación policial que logró, se empezó en diciembre de 2012, logró identificar al líder del grupo y a partir de ahí se han ido cerrando investigaciones hasta finalizar con los registros que se practicaron el pasado día 10. El grupo criminal utilizaba un garaje alquilado en Valencia para almacenar los objetos robados antes de su posterior venta o envío a Rumanía y seguía siempre el mismo modus operandi. El grupo criminal estaba compuesto por un jefe o líder que estaba en prisión y otro componente también actuaba de su jefe y eran los que hacían la planificación en la comisión de todos los robos. Los hechos delictivos eran cometidos durante la noche y para ello se trasladaban en vehículos hasta las inmediaciones. Para evitar ser detectados, se elegían el chalé y entraban cuando tenían confirmación de que no estaba la Guardia Civil por allí o que no estaban siendo vigilados. Parte del grupo procedía a sustraer todos los efectos y elementos del chalé o de la casa elegida, mientras otra parte del grupo se dedicaba a transportarlo hacia una zona del campo. En esa zona de campo oculta, al día siguiente volvían, lo recogían y lo trasladaban hacia el garaje que tenían preparado en Valencia, desde donde ya distribuían posteriormente toda la mercancía. La operación Arcas explotó el pasado día 10 ante un inminente viaje del líder del grupo a Rumanía. Fue entonces cuando se produjeron tres entradas y registros simultáneos en dos domicilios de Benetuser y Valencia y en el garaje también de esa ciudad. En ellos se recuperó parte del material sustraído, todo tipo de objetos de más y menos valor de los que podemos encontrar en cualquiera de nuestros hogares. Buena parte de los artículos han sido ya identificados vía fotografía, si bien aún no se les han devuelto a los propietarios. En la operación han intervenido efectivos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Albacete, patrullas de la Guardia Civil de Valencia y también de la Policía Local de Benetuser. Las diligencias están en manos de los juzgados de instrucción valencianos número 5 de Catarroja, número 4 de Carlet y número 21 de Valencia, así como en el juzgado de instrucción número 2 de Almanza y en la Fiscalía de Menores de Valencia. Se ha desarticulado así uno de los grupos delictivos más activos de los que operaban en la zona, en una operación que se da prácticamente por cerrada, si bien se sigue investigando para esclarecer posibles nuevas implicaciones en otros hechos.